En esta ocasión voy a realizar la comparativa del Xiaomi Mi Note 10 Lite versus el Realme 6 Pro que en realidad son muy parecidos y de los únicos factores que debes de tomar en cuenta para decidirte entre uno de estos dos vendrá a ser su pantalla, el diseño y precio ya que la diferencia principal viene siendo en su pantalla si prefieres una pantalla AMOLED a 60Hz y pantalla curva o una pantalla totalmente plana IPS a 90Hz Yo sinceramente prefiero la pantalla AMOLED, una por ser AMOLED, obviamente mejores colores, mejor ahorro de batería y el hecho que sea pantalla curva le da un toque más de premium aparte el acabado que tiene, a pesar de que ambos celulares tienen acabados de cristal por su parte trasera en el caso del Realme 6 Pro tienen contorno de plástico, en el caso del Mi Note 10 Lite tienen contorno de aluminio pero aún así se siente mucho más premium en el Xiaomi Mi Note 10 Lite aparte su módulo de cámaras que al menos para mí destaca más el del Mi Note 10 Lite, el de Realme pues es un poco más genérico pero pues ya este apartado de diseño dependerá más de tus gustos también en el tamaño y todo esto al menos para mí me gusta más el Mi Note 10 Lite porque les digo que lo siento más premium por esto del diseño y además su pantalla curva y su buena calidad de pantalla lo siento mucho más premium pero pues les digo esto ya dependerá de tu gusto si prefieres el Mi Note 10 Lite por el hecho de su pantalla AMOLED o el Realme 6 Pro por el hecho de su pantalla IPS en 90 Hz así que iniciando con esta comparativa que a pesar de que son pocas las diferencias voy a comparar todos los apartados de estos dos celulares para que no te quede ni una duda de cuál en realidad prefieres iniciando aquí con el Mi Note 10 Lite como tal lo decía en el apartado de su diseño y tamaño que en su parte trasera tiene cristal y por sus contornos viene siendo aluminio y en el caso del Realme 6 Pro viene siendo cristal supuestamente que se siente bastante plasticoso pero no, es cristal pero por sus contornos viene siendo plástico esto del plástico se siente que le da un agarre bastante desechable al menos a mí no me gustó del todo este celular por eso que les digo que lo siento muy desechable no, y sea por el grosor o por el hecho de que la parte trasera se sienta como plástica no lo sé además de esto en el caso del Realme tiene una pantalla de 6,6 pulgadas y en el caso del Mi Note 10 Lite tiene un tamaño de 6,47 pulgadas debido a esto el Mi Note 10 Lite tiene un peso de 204 gramos y el Realme tiene un peso de 202 gramos en el caso del Xiaomi un grosor de 9,7 milímetros casi un centímetro de grosor y en el caso del Realme un grosor de 9,4 y aún así a pesar de que el Mi Note 10 Lite está bastante grueso no se siente tanto así no sea por sus bordes que están como lo pueden ver están más finos sus bordes debido a su pantalla curva y la curva de atrás no lo sé pero te da una sensación de que está menos grueso y una gran ventaja del Mi Note 10 Lite es de que trae un infrarrojo este que se ocupa para controlar la tele o que el aire acondicionado este tipo de cosas total que puedes utilizar el Mi Note 10 Lite como un control remoto aquí podrás ver sus módulos de cámaras y al menos a mí les decía desde un inicio que me parece más original el diseño del Mi Note 10 Lite que el del Realme sí, ambos son muy utilizados pero al menos este diseño del Realme es bastante utilizado pero pues les digo aquí dependerá cuál les guste más a ustedes esto dependerá más por gustos y pues esto lo dejó su decisión y ahora enseguida pasando al apartado de su pantalla que es donde les digo que está el punto decisivo ya que en el caso del Mi Note 10 Lite trae una pantalla de 6,47 pulgadas una tecnología AMOLED que esta pantalla cubre un 87% de su frontal debido a su pantalla curva una resolución Full HD Plus 19,59 de relación de aspectos con un brillo de 600 nits y es compatible con HDR10 Plus además de esto esta pantalla curva lo protege en la protección Corning Gorilla Glass 5 ya en el caso del Realme tiene una pantalla de 6,6 pulgadas una tecnología IPS 20,9 de relación de aspectos con una resolución Full HD Plus con un brillo máximo de 480 nits y una tasa de refresco de 90 Hz y con una respuesta táctil de 120 Hz también en esta ocasión cuentan con una protección Corning Gorilla Glass 5 y pues aquí con estas imágenes que les estaré mostrando ustedes podrán notar la diferencia que hay en calidad y vaya que es bastante y yo me quedo con la pantalla AMOLED por el simple hecho de cuando la pantalla tiene que representar el color negro porque en el caso del Xiaomi simplemente apaga la pantalla y ya es la forma de representar el color negro pero en el caso del Realme finge representar un color negro y termina siendo un color medio negro con gris es un color que no es un negro profundo como en el caso del Mi Note 10 Lite entonces casi esto es uno de los apartados que me enamoró del Mi Note 10 Lite por su pantalla curva y su pantalla AMOLED pero les digo aquí también será depende que es lo que quieran ustedes IPS a 90 Hz o AMOLED a 60 Hz yo sinceramente les recomiendo más el panel AMOLED ahora enseguida ya en el apartado del lector de huellas que aquí es donde a pesar de que en el caso del Mi Note 10 Lite tiene un desbloqueo en pantalla se da una o sea no se queda tan atrás con el Realme a pesar de que es un lector de huellas en un lateral ahí lo pueden ver y no se mira nada mal ahí está no hay gran diferencia pero sí cabe destacar que pues el lector de huellas del Realme 6 Pro tiene menor margen de error que el del Mi Note 10 Lite porque el del Mi Note 10 Lite si llega a fallar mucho de pronto que no te reconoce la huella y le estás batallando pero pues tiene la gran ventaja que si no te reconoce la huella te reconoce el rostro y pues el reconocimiento facial del Realme 6 Pro simplemente no se utiliza por el simple hecho de que al presionar el botón de bloqueo presionas el lector de huellas y al final de cuentas ni hace falta entonces terminas no utilizando el reconocimiento facial pero aún así ahí lo pueden ver reconoce mi rostro y en chinga o sea también en el reconocimiento facial del Realme está excelente que ahora enseguida en el apartado del audio de ambos dispositivos aquí voy a iniciar con el Realme 6 Pro para que noten en esta ocasión ni uno de los dos tiene audio estéreo bastante potente con no con tanta calidad pero bastante potente el del Realme que ahora vamos a pasar aquí con el del Mi Note 10 Lite aquí está y vamos aquí chinga la madre puta madre ambos escuchan muy bien ambos tienen una muy buena potencia nada más que en esta ocasión si considero que tiene mejor potencia el Realme pero tiene mejor calidad el Xiaomi pero aún así yo me quedaría con el altavoz del Realme por el simple hecho de que es más potente prefiero más potencia y un poco menos de calidad no digo que no prefiero calidad ¿no? pero simplemente cuando hay una mínima diferencia en calidad prefiero más potencia así que en este apartado me iría por el Realme en el apartado de potencia pero pues si en calidad es mejor el Mi Note 10 la neta que ahora enseguida en el apartado del hardware que es donde les digo que no hay tanta diferencia si trae un procesador diferente y todo lo que quieras pero no hay una diferencia notoria vaya este Mi Note 10 Lite lo acompaña su procesador Snapdragon 730G acompañado con la cual comadre en una 618 una memoria de escritura 2.1 y memoria RAM DDR4 que esto le da un puntaje final de 270.000 puntos en AnTuTu enseguida en el caso del Realme 6 Pro trae un procesador 720G acompañado con la Qualcomm Adreno 618 una memoria UFS 2.1 y memoria RAM DDR4 esta configuración del Realme 6 Pro le permite obtener un puntaje de 280.000 puntos netos en AnTuTu y en el caso del Realme si acepta expandir su memoria por medio de memoria SD y en el caso del Xiaomi no lo permite ya que en el caso del Xiaomi tengo la versión de 128 con 6 de RAM y en el caso del Realme tengo la versión de 8 GB con 128 y aunque estos procesadores no son los mejores no son un gama alta pero sin duda te correrán cualquier juego en el día a día irás más que excelente irás más que sobrado y en juegos no te dará la mejor calidad pero tampoco la peor te dará una calidad media y con buena fluidez en juegos y en todo ya que en ambos apartados traen este procesador supuestamente mejorado para los juegos estas versiones G así que en este apartado no me podría decantar por uno porque les digo es más o menos la misma diferencia y una diferencia que no es perceptible en un juego o en el día a día o en el abrir de las aplicaciones así que están excelentes ambos celulares que ahora en el apartado que sí hay una diferencia viene siendo ya en cuestión de software ya que en el caso del Realme lo acompaña Android 10 acompañado con su capa de personalización personalizada de Realme que viene siendo la versión 1.0 y por aquí dice versión de Android 10 Realme 6 Pro 8 de RAM con el 720 progresador G y 128 y en el caso del Realme lo acompaña esta capa de personalización MIUI en su versión 12 aquí está 12.0 12.0.2 y versión de Android 10 versión de 128 GB con 6 de RAM y pues aquí también dependerá de gustos ya si te gusta más la capa de personalización de Xiaomi o te gusta más la de Realme a mí sinceramente me gusta mucho más la de Xiaomi porque me parece que está más bien o sea la puedes personalizar más bien y tiene mejores diseños a esta capa de personalización de Realme que me parece muy sencilla ahí lo podrán notar ni siquiera la diferencia entonces yo en el apartado de software sin duda me voy por el Xiaomi que ahora enseguida uno de los puntos también muy interesantes viene siendo en batería ya que en el caso del Mi Note 10 Lite tiene una batería de 5.160 mAh con una carga rápida de 30W en el caso del Realme 6 Pro también tiene una carga rápida de 6W de 6W 30W con una batería de 4.300 mAh en el caso del Realme su tiempo ronda entre las 8 horas y en el caso del Note 10 Lite ronda entre las 9 y 10 horas de pantalla encendida así que este sería otro factor a favor del Mi Note 10 Lite para optar por él pero aún así el tiempo que te brinde el Realme 6 Pro sigue siendo muy bueno no se queda para nada atrás considero que ese tiempo debe ser sobrado para salir del día pero pues aún así nunca viene de sobra algo extra de batería y en el apartado de cámaras es donde también hay diferencias pero también dependerá de gustos al menos yo me decanto más por el Xiaomi pero pues aquí dependerá si te gustan más los colores del Realme 6 Pro así que iniciando por la configuración del Mi Note 10 Lite que trae un sensor principal de 64 megapíxeles un sensor Sony IMX686 focal 1.89 en seguida un gran angular de 8 megapíxeles focal 2.2 en seguida uno de modo retrato de 5 megapíxeles focal 2.4 y por último un sensor macro de 2 megapíxeles por su parte frontal trae un sensor de 16 megapíxeles un sensor Samsung focal 2.48 ambos celulares solamente te permiten grabar hasta 4K 30 fps debido a estos procesadores de gama media pero ahora en seguida pasando con el Realme 6 Pro que trae un sensor principal de 64 megapíxeles un sensor Samsung focal 1.8 en seguida el gran angular de 8 megapíxeles focal 2.2 en seguida un teleobjetivo de 12 megapíxeles focal 2.5 y por último el sensor macro de 2 megapíxeles focal 2.4 ya por su parte frontal trae doble sensor de fotografía el principal que es de 16 megapíxeles un sensor Sony IMX471 focal 2.0 y el siguiente sensor viene siendo un gran angular de 8 megapíxeles con una focal 2.2 así que aquí les estaré mostrando unas imágenes algunos videos y ustedes podrán notar cuál calidad de fotos les parece mejor les digo al menos a mí me parece mejor la del Mi Note 10 Lite pero más que nada por esto de que Xiaomi al menos a mi parecer no distorsiona los colores o no le mete tanta inteligencia artificial o no lo satura este tipo de cosas estas cosas que Realme suele hacer en todas sus fotos que lo que hace Realme es como que después de tomar la foto le ponen ahí como que una edición rápida pero le quita ese toque de realismo ese toque de natural y el último termina siendo una foto como que muy ficticia y es lo que no me gusta del Realme en general con esto no quiero decir que todos tomen malas fotos no para nada toman muy buenas fotos pero simplemente en esta ocasión considero que se encuentra un poco por debajo así que ustedes podrán tomar su conclusión en este apartado cual les gusta más si el Mi Note 10 Lite o el Realme 6 Pro así que ya por último en este video en realidad cual les recomiendo más sinceramente considero que el Realme 6 Pro tiene mejor calidad precio pero el Mi Note 10 Lite me parece mejor y por esos mil pesos más o 50, 60, 70 dólares que hay que pagar por el Mi Note 10 Lite yo me voy más por el Mi Note 10 Lite más que nada por esta pantalla AMOLED y por ser pantalla curva pero pues aún así no faltará a quien le gustó más el Realme 6 Pro eres libre de tomar tu decisión pero sinceramente yo les digo les recomiendo más el Mi Note 10 Lite aunque haya que pagar un poco más les vuelvo a repetir los precios en el caso del Realme tiene un precio de 7 mil pesos la versión de 8 con 128 y en el caso del Mi Note 10 Lite la versión de 6 con 128 tiene un precio que ronda entre los 8 mil y 8 mil 500 así que pues ya ustedes podrán tomar su decisión cuál les pareció mejor cuál les pareció mejor en ciertos apartados o simplemente para cuál les ajusta si les gusta para el Mi Note 10 Lite sin duda vayan por ese y si no pues vayan por el Realme no les dejará nada que ver así que pues espero les haya gustado este video les haya sido de gran utilidad más que nada y hasta luego